En forma permanente estamos trabajando con ellos. Hoy creo que hay que arreglar un poco la casa de los combatientes que trabajan, reciben mucha gente, muchos chicos. Esto es un aporte para arreglar los baños, pero vamos a continuar para que tengamos también, como así tenemos a los bomberos, el edificio de los combatientes, que sea orgullo de San Fernando. Siguen apoyando, siguen estando siempre al servicio de los vecinos, así que para nosotros siempre es un agradecimiento. Estamos muy conformes y muy agradecidos al señor Andriotti, y también agradecer a todos los concejales que puedan hacer posible que nosotros sigamos creciendo acá en San Fernando. Tener un municipio que nos da la confianza de si vamos a trabajar, porque trabajamos en conjunto con el tema de las escuelas, las charlas de escuelas, tenemos cursos en el centro, y eso nos fortalece y es como una caricia en el alma que nos hace el municipio. De enero va a ser exclusivamente para los baños, tenemos que armar unos baños para Dami y Caballero, porque está bastante deteriorado, porque a veces la voluntad está, pero el dinero no nos alcanza, y por eso siempre recurrimos a la buena onda del intendente y al cuerpo de delegado que tiene y a la gente de San Fernando, que son espectaculares.